Así es como tan solo se está haciendo la luz Pero oye, cuidado Porque están amenazando con volar Y salen, salen con ese tope, tope, tope Tope suicida entre segunda y tercera Esta lucha está iniciando rapidísimo Y muy fuerte Si creo que sigue inmediatamente Vamos a ver que va a pasar en esta lucha inmediatamente Se ha descontrolado totalmente El inicio ha sido fenomenal Ha sido muy rápido Ambos están sacando la adrenalina y la energía en esta lucha La lucha de campeonatos en pareja Vamos a ver si los siguen reteniendo Los campeones en Extreme Rey de Lirio O Nuevo Titán y Rey Aguilé son los nuevos Y ahora si que vamos a ver Vamos a escuchar que es lo que pasará Sobre esta lucha Ahora si que ya la gente está comentando Hay muchas personas que están comentando Que dicen que el mismo Rey Aguilé, Nuevo Titán van a ser los ganadores Pues ahora si que estos muchachos La fuerza GDL han llegado con todo Han llegado Pues ahora si que han subido Poco a poco, sin embargo últimamente Están subiendo como espuma Lo están comentando Josué Valentín De Serra Van a estar en el aniversario De la Arena Esperanza Claro que si estaremos transmitiendo Estaremos ahí pendientes De la Arena Esperanza Pues en la próxima semana Estaremos ahí pendientes En el aniversario de la Arena Esperanza Asistan a este evento Que sería espectacular Asistan, asistan por favor Porque ahora si que se viene lo bueno Y ve, recordarles que En ese En el aniversario Va a haber una lucha de escaleras Y también va a estar Rayman Y Gallo Haciendo compañía Y creo que si van a hacer compañía Un evento Que lo determine En la Arena Esperanza Como el Grand Prix Que van a estar presente Ahí en el aniversario De la Esperanza Pero recordarles que también La próxima semana En la Arena Guajá Tenemos HHC Guarato ¡Ve nomás! Como la acaba de llevar Hacia las mismas sillas Ray Yagla Delirio Lo están impactando Estos dos hombres La fuerza GDL Están llevando A los Strong Bros Con toda la actitud Lo están pegando Lo están machacando Toma la silla Y ve El impacto duramente Ahí Al mismo delirio El mismo delirio Ahora si está pagando Los nuevos platos rotos Creo que Tienen que ganarse La oportunidad Ganarse los campeonatos El mismo nuevo Titán Y el mismo Ray Yagla Están tratando de Pues llevar a este nivel Al nivel de De clásico De lucha extrema De calidad Del mismo Delirio Extreme Fly Y recordar que Que si esta lucha Tienen que ganar Ray Yagla No Titán Lo tienen que ganar Al estilo Estilo extremo Delirio Extreme Fly Si recordar que Estos dos hombres Son luchadores Totalmente extremos Los hemos visto En diferentes Partes De aquí de Jalisco Practicar La lucha extrema Y sobre todo Enfrentarse A grandes luchadores Que en su momento Pues ahora si que Se enfrentaron Contra Contra Hardcore Crew Creo que si Ustedes sigan aquí En este canal De Youtube A través de Lucha LCL Porque tenemos Los resúmenes De la arena Villa Arena Esperanza Arena Guadajara También tenemos Arena Roberto Paza Arena Jalisco También Y arena Verdugo Nazi Y también Puede ser Pues también De arenas De Ocutlá Si y también De diferentes arenas Ahora si que estamos Buscando expandirnos De traer Lucha libre Independiente De todas partes De la república mexicana Y vamos a continuar Con estas mismas acciones Vemos como se están llevando Ve cuidado Porque lo está distraendo Ahora si lo tiene Ve como acaba de sonar Ese croncheo duramente En la espalda de delirio Estamos viendo como No titan Está llegando con toda la actitud Preparando sobre Sobre esta lucha Y ahora si que hay una encuesta Voten Voten por favor Quien va a ganar Quien va a perder Ahí lo están viendo Si creo que si Quien se merece Esos campeonatos Comenta aquí Quien se merece Esos campeonatos Si Rey Yaguel O no Titán O si no Delirio Sin fly Yo la verdad Mi anjo Daniel La verdad Te voy a ser bien Sincero Yo pienso Que ellos van a ganar Pero bien nomás Ahora si que lo acaba De sorprender Con unas mortales Atrás Tomando la oportunidad De las fuerzas Dice uno Dice dos Dice tres Y aquí tenemos Josué Valentín Becerra Vamos fuerza Vamos fuerza Ya ya estamos viendo Como está repitiendo La misma acción Titán Número uno Número dos Número tres Ahí lo tienes Y ahora si están tratando De terminar con esta caída Vemos que estos luchadores Empezaron Les sorprendiendo Pues a los campeones Delirio Sin Fly Se llevan esta victoria De esta caída Y recordarles Que tenemos Pues la lucha Superestelar Que sería El Rayman y Ráfaga En contra de Traigo Y el mismo gallo Y ahí continuamos Con las acciones Abajo del cuadrilátero Oye que está pasando Para donde van Nos vamos directamente A las calles De la arena guadajara Estamos saliendo De la guadajara Arena guadajara El mismo rey Águila Está tratando De perseguir Con esa persecución Esa manda Hacia streamfly Hemos salido De la arena guadajara Y así es como tan solo Lo está regresando Al parecer Streamfly Se iba Oye Ve nomás Ahora si que Cuidados Cuidados Se van a caer Se van a caer Lo ha estrellado Ahí uno de los Barandales de la lucha Jaula Que se utilizan Aquí en Guajá Jalisco Gracias por acompañarnos Aquí está comentado Directamente Desde la plataforma De la lucha Le hacemos todo Están comentando Saludos de chapas Está comentando María María Gutiérrez Está comentando Está comentando Ahora si Continuamos con las acciones Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo Como Rey Ya que le está Tomando la oportunidad Está Machacando Al mismo Streamfly Estamos viendo Como Streamfly Se encuentra En una situación Bastante complicada Ya tiene la misma Máscara rota Se están metiendo Con las máscaras Que es lo que está pasando Por parte de estos hombres No Titán Está Ahora si que Está adiestrando Al mismo delirio Le está enseñando Donde viene Que está hecho Pero al parecer Está iniciando Con esta lucha extrema Ahora si que ellos También Están demostrando Que ellos también Puedan hacer lucha extrema Digo lo que si Están demostrando Que ellos también Pueden hacer lucha extrema De calidad Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Oye Aquí estamos viendo Que en la pregunta Que pusimos Quien merece ser Los campeones en pareja Creo que Delirio Y el mismo Streamfly Llevan un 40% Y el mismo Rey Yagre No Titán Lleva un 60% Es que Ahora si que El público Bien sabe Que la fuerza Que de él Ha subido Poco a poco Han subido Muy bien Paso a pasito Sin embargo Han subido A buena categoría Y yo estoy 100% seguro Que van a llevarse Sus campeonatos Si creo que si Se van a llevar Los campeonatos Pero vamos a ver Inmediatamente También tendremos Otra encuesta Que sería Pues Quien ganará El Máscara Contra Máscara Si cayó Rayman Si en un instante Más Vamos a hacer Esa encuesta Me va a gozanes Pero ahora si Que tan solo Pasando Pasando con estas Acciones Incluso Muchas gracias A todas las personas Que nos están Acompañando Esta noche Continuamos Con la lucha Ahora si Que la persecución Se está haciendo Saber Ahí estamos Viendo Como un nuevo Titán Lo está recibiendo Con esos Raquetazos Duramente Delirio Oye Que pasa Con estos Luchadores Ahora si Que al parecer No conoce La arena Que está pasando Ahora si Que hasta Se quieren Salir Si quieren Salir De la arena El nuevo Titán Está llevando En persecución El mismo Delirio Mientras tanto También lo está Llevando Hacia los mismos Inicios De la arena Guadajara Lo estrella Duramente Contra el portón Uno de los Audicionados Que estaban Pasando Se acaban De asustar Recordarles Que también Hay comida Fuera de la arena Guadajara Y creo Que estamos Viendo Como un nuevo Titán Está tratando De morder Pues en la misma Frente Delirio Unos luchadores Delirio Ya lo comentó En su momento Ya lo comentó Delirio Comentó Dijo Que Histeria Pablo Romero Fue en suspiración En la lucha Libre Pero vemos Como un nuevo Titán Se golpeando Delirio Lo va a zambutir Ahí contra Pues el El mismo Tinaco De agua Lo está tratando De llevar Con esa persecución Esa persecución Completa Vemos rápidamente Como lo está Llevando una vez Más Ahí al cuadrilátero Cerca del cuadrilátero Continúa Con las acciones Como lo está Impactando Toda la charola Ese croncheo Duramente En la espalda Delirio Continúa Las acciones Como le está Impactando Ahí en la cabeza Delirio Se encuentra Totalmente inconsciente Se encuentra Totalmente inconsciente Delirio Sudando sudor de gota Muy cansado De esta lucha Esta lucha Pues es muy difícil La lucha de campeonato Y tienen que Retener esos campeonatos Delirio Extreme Fly Pero vamos Inmediatamente Como sigue golpeando Delirio La próxima semana Se va a enfrentar Contra un luchador Sorpresa En lucha de tachuelas En el evento De HHC Guanatos Que están al pendiente De ese evento De la arena Guajara En Guanatos Carco La próxima semana Porque hay un luchador Sorpresa En modalidad De tachuela De las mil tachuelas Que van a estar tiradas En el mismo río Atención 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 Ahora si que va a ser Un luchador Totalmente sorpresa Como tu lo comentas Ahora si que Yo la verdad Yo la verdad Mi buen José Daniel Vamos a estar pendientes Porque puede pasar de todo Si creo que si puede pasar de todo Y aquí Josueve Valentín Becerra Dice Yo si le voy a la A la fuerza Y aplaude Y creo que si Inmediatamente También está comentando Mariana Cruz Está comentando Dice Saludos Desde Nueva York Gracias por esta transmisión A través de lucha Lo hacemos todos Un saludo Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Mariana Y continuamos Sobre esta lucha Como estos hombres El mismo No Titán Y Rey Águila Están dominando Sobre esta lucha Vemos rápidamente Como lo están pasando De costa a costa Aquí de esquina a esquina El mismo delirio Oye Atención Como lo está recibiendo Lo recibo bien Y con ese espía Lanza Atención Atención Rápidamente Con estas acciones Vemos como lo está levantando Toma la oportunidad De esta lucha Inicia el canto Número uno Número dos Y Número tres Ahí está Número tres Así ha terminado Esta caída Mucho sacrificio Del mismo delirio Extreme Fly De tratar de retener Sus campeonatos Hemos visto Una lucha Obsesionados Entre Los campeones Y los retadores Se han llevado Esta caída De esta noche Ahí lo estamos viendo Como están levantando Los puños al cielo En símbolo de victoria Sobre esta caída La situación Se acaba de emparejar Y rápidamente Estamos viendo como Los Strong Bros Están tomando las sillas Están tomando ya los objetos Porque les van a dar Un poco de su propia medicina Ahora sí que se quisieron Meter Al territorio extremo Y les van a demostrar Como se hace esto Esta caída Con la máscara Con la máscara de extreme fly Ahora sí estamos viendo Como extreme fly Tiene esa máscara Toda rasgada Ahora sí estamos viendo Como un nuevo titán Va a sufrir Lo mismo que le pasó A extreme fly Le está rompiendo La máscara Extreme fly Al mismo nuevo titán Que usted se puede unir Como se está preparando Con todo Ahora sí estamos viendo Diferentes ángulos Desde la cámara panorámica Estamos viendo Como está tomando el FAT Lo está impactando Duramente hacia la pierna Oye cuidado Ahora sí que Extreme fly Le está demostrando La calidad de lucha libre De lucha extrema Perdón Que está llegando con todo Sí creo que sí Inmediatamente Vamos a ver Qué va a pasar Ahora sí el descontrol Aquí en la misma Arena Guajara Vemos inmediatamente Qué va a pasar Aquí está comentando María Figueroa Está comentando Te amo delirio Hazme un hijo Oh caray Cuidado delirio Porque ahora sí que Están llegando con todo Las aficionadas Sí creo que sí Vamos a inmediatamente Qué va a pasar En esta noche En la arena Guajara Sigue golpeando duramente Esta caída Va a tratar de Pues de culminar Todo sobre lo que Estamos viendo En esta transmisión Sigan ahora sí Con esa persecución Sigue golpeando duramente Tratan de llevar A Selene Malona Al mismo Rey Águila Y el mismo delirio Está tratando de Incorporarse Al mismo Rey Águila Y creo que A los hombres Que se han adueñado De estos luchadores Los retadores Que han tratado De enfrentarlos Así es Mi viejo Daniels Están llegando con todo Estos luchadores Ahí estamos viendo Por parte del canal Uno de los emojis El mismísimo Va a volar Va a volar Sí creo que sí Uno de los emojis Ya tenemos algunos emojis Que tiene parte De la membresía Y ahora sí Que sean todos Bienvenidos Y rápidamente Con estas acciones Como los Strong Brogs Están tomando la ventaja Sobre esta lucha Les van a demostrar La calidad De la lucha extrema A la fuerza GDL Estamos viendo Como la misma lucha Esta lucha Pero estos hombres Están tomando El control de la lucha Y vamos rápidamente Como lo van a distraer Lo van a tratar De distraer Vemos inmediatamente Que va a pasar En esta noche Mientras tanto Vemos Como el Strong Fly El mismo también Está tratando De brincar por encima El mismo no Están preparando Ahora sí Pasa por este túnel Lo detiene Con esa patada Lo lleva rápidamente Con las acciones Esa mortal Hacia atrás Se está preparando Inicia el control Pero espera Atención Porque tan solo No lo quiere Terminar con esto Sí creo que sí No lo quiere terminar Con eso Pero el mismo Extreme Fly Y el nuevo Titan Se están viendo Cara a cara Hombres que Pues se quieren Tener el campeonato Creo que ya lo tuvieron En el campeonato En su momento Luchadores que se han enfrentado En Jaula Si estos luchadores Que anteriormente Los habíamos visto En un enfrentamiento En Jaula Una lucha bastante fuerte Ahora sí Que están llegando Con todo Y estamos viendo Nuevo Titan Como está tomando La ventaja En esta lucha Lo está llevando Vemos como rápidamente La agilidad Que se carga Este hombre La respuesta rápida Que le está dando El mismo Extreme Fly Ahora sí Con este juego De manos Lo está pasando Esquina a esquina Saque banderas Sí señor Se está preparando Está tomando la altura Atención Ve como la acaba De recibir Con esas patadas Voladas Lo trata de llevar Con esas patadas Voladas Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Desquisidamente Vamos a ver Que va a pasar Entre el mismo Nuevo Titan Y ellos Se están viendo Cara a cara Vamos a ver Que va a suceder Que va a pasar Que va a pasar No lo sabremos Se está preparando Se viene lo bueno Me dejo Daniels Y rápidamente Estamos viendo Como se están preparando Con este duelo De raquetazos Lo acaba de retar Sí señor Lo acaba de dar El primero Lo dejó tambaleándose Y vamos con todo Lo lleva con ese lazo Castigándolo El nuevo delirio También ahí Y ahí estamos viendo Oye cuidado Como lo acaba De impactar Duramente Duramente lo ha impactado Vemos delirio Como ha tomado la ventaja Está esperando El nuevo rey águila Esquiva el golpe Trata de llevar con esa espalda El nuevo rey águila Está tratando de sangrar Por la misma sangre No lo deja ver Israel Bala Saque bandera Del nuevo delirio El nuevo rey águila Lo retiene con ese requetazo Va a volar Va a volar El nuevo torriquete Que lleva con el nuevo rey águila Y ahí lo está llevando Con ese estilo Con ese enganche Me dejo Daniels Se está preparando Rey águila Atención Vemos Sale Mortal hacia adelante Tope con hilo Sí señor Sí señor Lo ha llevado Con ese tope con hilo Y extreme flight Ahora sí Es el hombre Que puede combinar esta lucha El pendiente De esos campeonatos No se puede ir de la mano Vamos a ver Como lo trata de llevar Con alas de ángel Y con esa ala de ángel Lo termina Lo esto Se va a finalizar Claro que sí Inicia el contenido Número uno Número dos Y número Ay casi Número tres Casi Casi Estaba sudando El sudor de gota Muy cansados Son los hombres En esta noche Vemos como Con la máscara rota Que no los deja ver Con la sangre En los mismos ojos Creo que el derrame De la sangre No deja ver nada No creo que no No deja de ver Absolutamente nada Es bastante complicado Para estos hombres Vemos como lo recibe Rápidamente con esa gota Slip Se está preparando Stream fly Stream fly Viene rápidamente Sale con ese tope Con hilo Lo está recibiendo El mismo nuevo titán Esto se acaba de poner Bastante intenso Estos luchadores Y ahora sí que Ahora sí que Me cago sin palabras Estos luchadores Ya quieren llevarse A sus campeonatos Quieren llevar A sus campeonatos Pero tenemos Algunos comentarios Rebalas Tenemos aquí Luis Espinosa Dice ¿Por qué ya no lucha Cometa Galáctico? Se encuentra lesionado Nos comentaban Que se encontraba lesionado El nuevo Cometa Galáctico Luis Espinosa Pero vemos inmediatamente Como trata Con un zapatado de Filomena El mismo Rey Águila No trata También llevar delirio Ahí Y aquí comenta María Feguera Vamos Patito Juan Pero vamos inmediatamente Con ese tope Vemos como lo acaba De sorprender Con ese tope Tope suciido Me vean Josañas Las acciones continúan Arriba al cuadrilátero Ahora sí que lo está recibiendo Lo acaba de posicionar En el esquinero Lo recibe con esa J-Sleep Se está preparando Streamfly Aparecer Lo va a culminar Lo va a culminar Oye Tremenda Una carrana Que lo acaba Llevarse la lona Aquí dice Uno Dos Y Casi Uy por poquito Retenían esos campeonatos Las dañas Por un instante Se iba a acabar Todo esto Sin embargo Yo tengo fe Tengo esperanzas Que estos hombres La fuerza GDL Van a llevarse Estos campeonatos A casa Aquí dice Beto Yo ya A la arena Yo compré Mi boleto Para el aniversario Muy bien Ahora sí que Pongan Pongan mucha atención Porque esos mismos boletos Se están Se están yendo Están volando Se están desapareciendo Porque va a ser un evento Muy importante Este primero de octubre El máscara contra máscara Ahora sí que Todas las personas De aquí de Guadalajara Jalisco Asistan A este evento Al aniversario De la arena GDL Creo que sí Vamos a ver inmediatamente Que va a pasar Creo que ahora sí Que ha sucedido Y ahora sí Se está preparando Con todo Streamfly Está tomando la ventaja En esta lucha Está tomando la altura Se viene Tiene lo bueno Sale con esas mortales Atrás Atención Vemos cómo lo está Llevando Con esas estacas Me ojos dan Lo están preparando Ahora sí lo tiene Número uno Pero espera Espera Delirio Le está jalando Los pies Como si fuera Película de terror Sí Vamos a ver Ahora sí Esto se ha desatado El caos Debajo Del cuadrilátero Extremefly Se lanza Con ese tornillo Ese tornillo Estilo de tornillo Se está preparando Con todo Me está contando El rufián de oro Impartiendo justicia Como siempre Lo están tomando Lo va a subir Al cuadrilátero Lo está subiendo ¿Por qué no? Y a todas las personas Ahora sí Que voten Voten Ahí está la encuesta Inicia el control Número uno Número dos Y Uy Casi por un instante Se acababa todo esto Aquí está comentando Beto Beto Dice Mi novio Armando Y yo Vamos a estar En el aniversario Ver la lucha Vamos a estar Beso y beso Ah caray Pues ahora sí Que allá ustedes Como quieran Disfrutar la lucha Ahora sí Que hay de todo Sí Creo que sí Inmediatamente Sigue golpeando duramente Sigue golpeando Toma y daca Toma y daca Vamos a ver Que va a tratar de rival Que va a perder Los estribos Vamos a ver Como se dan Con esa patada De Vamos a ver Como lo castiga Oye Sin play Lo impactó Ahí lo tiene Inicia el control Número uno Número dos Y sale Nuevo titán Acaba de De retener Acaba de De interrumpir Ese conteo Con ese vuelo Impresionante Me van Cosanes Ahora sí Estamos viendo Como todos los luchadores Se encuentran tendidos Ahí en el cuadrilátero Inicia el conteo Si no va a ser un empate Se tienen que levantar Rápidamente A la cuenta de diez A la cuenta de diez Creo que esto puede culminar Hemos visto una lucha Demasiadamente rápida Entre estos hombres Que han tratado De defender Sus campeonatos Extreme play de Lidia Ahí está Y los retadores Que quieren tener Los cintureños A espada y fuerza Esos campeonatos Esos luchadores Quieren Quieren Esos campeonatos Ahí lo estamos viendo Este es lo de casita Número uno Número dos Y Uy No lo puedo creer Creo que sí La desesperación Provoca mucha distracción En esta lucha Si que estamos viendo Bastante distracción Pero rápidamente Como ahora sí Acaban de tomar La oportunidad de su vida Van a estos campeonatos Número uno Número dos Y Número Ay Por poquito se acababa Por poquito se acababa Y vamos a ver Que va a pasar En esta lucha Mientras tanto Pues el calce Desatado en esta noche Gracias por acompañarnos María Figueroa Luis Espinosa Beto Beto También También el Chax Que nos está transmitiendo En esta transmisión Y ahí estamos viendo En esta transmisión Y bueno Vamos como rápidamente Un comentario Por parte de María Figueroa Dice Te quiero Rufián de Oro Ahora sí que María Figueroa Yo me imagino que Que pues está llegando Con todo Dice Que Que el Patito Juan Y que Rufián de Oro Oye Oye Te faltó Los emoy Inmediatamente Vemos con los Y vamos Rápidamente Con esta lucha Just Daniels Atención Se está preparando Al parecer Los van a culminar Se están preparando Con todo Vemos Impresionante vuelo Está bien Llegando Delirio 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 Rápidamente Número uno Número dos Número tres ¡Ey la tienes! Plancha 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 Que está llegando Número uno Número dos Y número Tres Ahí lo tienes Así ha terminado Siguen reteniendo Los campeonatos El mismo Delirio Eximfly Los campeonatos En parejas De la Ena Guajara Los hombres Los siguen reteniendo Esta misma noche Israel Bala Y declaraciones Que no No dejo de leer Aquí los comentarios A través de chat En vivo Que me sorprenden Los comentarios Están viendo A través de chat En vivo En youtube Si me está sorprendiendo Las confesiones Lo que estamos Teniendo En el chat En vivo Ahora si que Fuertes declaraciones Pero le estamos Viendo como Estos hombres Delirio Están reteniendo Estos campeonatos Están demostrando Que al momento De enfrentarse Con ellos Se van a topar Con pared Estos hombres Que han escalado Poco a poco En estos últimos años Y vamos a escuchar Algunas palabras Por parte De estos hombres Vamos a guardar El silencio En un instante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 no para lo que me respeto en la industria que es la industria de la industria de la industria. Daniel y el Trinidad, que todos ganaron esta noche, y nosotros estamos en la industria también, que son los dos de la industria. Pero nosotros no estamos en la industria, y sabemos que con ustedes, y nosotros querrían dar más que a toda esta gente que no nos rodean. Así que, ¿por qué no? Es una pelea para la próxima semana. Tienen el espectro, tienen la generación, el juego con la firma, una ganancia para la próxima semana, no están, porque esos campeonatos, que hoy, los estudios de los colores, llegan al aniversario. Así que, hacemos en este momento, la palabra que queda en el aniversario, después de eso, siguen los colores, por lo que les menciono, todo el año de los colores. ¡Viva! 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 ¡Extremely Pride!